Ahora mismo vas a saber dónde puedes disfrutar de la geología y el avistamiento de aves como en ningún sitio. Estamos en la puerta de entrada al Parque de las Hoces del Dratón, ¿no? ¿Se podría llamar así? Sí, es una de las siete puertas principales de la muralla. Si os fijáis, justo ahí al fondo, en la parte de atrás nuestra, se ve esa puerta que se llama la Puerta de la Fuerza, incluso en lo que es la Baja del Río, que eran restos de una antigua calzada romana. Toma ya. En la parte superior, al fondo, se ve también lo que es el actual cementerio, estaba sobre otra de las capillas de aquí del pueblo, y gran parte de la Plaza Mayor y el pueblo, que ahora ya ha desaparecido, estaría ahí arriba, a lo alto de la montaña. Y ahora sí tenemos suerte, vienen a vernos los buitres. ¿Los buitres? Sí. ¡Ah! ¡Ah! Es un cagueta. Algo que ya a partir del siglo XVII el pueblo empezó a bajar y situarse alrededor de la nueva plaza. Ya era un espacio mucho más cómodo porque hasta el año 1904 aquí no hubo agua corriente, tenías que bajar al río y subir cargado, entonces imaginaos cómo sería esa vida. ¿Qué altura tiene? Pues creo que estamos en torno a los 1.050 más o menos, o 1.100 casi, dependiendo del punto del pueblo, de actitud sobre la altura del mar. Sí. Lo podías llevar con un buen carro y llenarlo. Sí, pero tenías que bajar al río tú y subir, porque mucha gente dice, no, bajarían con mulos o con burros, pero claro, tenías que bajar tú también y subir luego a la cuesta. Era un territorio muy agroeste. No sería muy cómodo, aparte luego pensar también en posibles días de guerras entre esas confrontaciones, entre los moros, los cristianos... Y que aquí no tenemos todos los días tan soleditos como este, que no se ha venido hoy, ¿verdad? Aquí se hablaba de que había casi cerca de 10 meses de invierno o dos de verano, entonces el día a día aquí no sería muy cómodo tampoco. Bueno, en fin, eso sí que era tener una vida que no era como la nuestra, vivir y pensar sano. Sí, pero bueno, seguramente que en aquel entonces también pensaba en sano. Es, no te quepa duda. Bueno, y ahora, a practicar un poquito de piragüismo, ¿eh? Que hay que echar espalda, hombre. Vamos, vamos, venga.